Con 32 minutos, gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, que nos trae, pues viene recién desempacado de Aguascalientes, a donde fue una reunión con rectores y allá se encontró a toda la chaviza que mandó la Universidad Autónoma de Coahuila a participar en la universiada. Bienvenido, señor rector. Gracias, gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y no, fui a visitar a los chavos de la universidad y me tope a los rectores. Fue a los rectores de coleada. Voy a visitar a mis estudiantes, la verdad es que una experiencia muy padre la universiada, todo el ambiente juvenil, universitario, mucha competencia entre los jóvenes, mucha rivalidad entre las universidades y la verdad que está muy padre cuando los vas a apoyar y cuando ellos sienten el apoyo de las autoridades que están presentes, que los apoyan, que los acompañan. Es que es un espaldarazo. Oye, y sobre todo que te apasionas junto con ellos en el deporte. Me tocó ver dos, tres disciplinas, sobre todo el tochito. Y no, muy contento. ¿Cómo les fue? Hoy termina, ¿verdad? Hoy termina la universidad. Ahorita están las semifinales en lo que es gimnasia rítmica, que por cierto, acabamos de ganar el oro en individual, en femenil. Y ahorita están compitiendo en pareja. Vamos a ver, esperemos y nos vaya muy bien. Pero también muy contento porque hace tiempo no obteníamos el lugar que esperemos y cerremos ya la universidad. Vamos en décimo lugar en Medallero. En los últimos años habíamos logrado hasta el lugar número 11 con cuatro oros el año pasado. Ahora fueron siete los que tenemos. Nos colocan en el décimo lugar. Y bueno, pues hay que estar en el top cinco. Y así ya estuvimos en el top ten. Ahora el reto será estar en el top cinco. Esto implica invertirle a la infraestructura deportiva. Implica trabajar con los jóvenes. Implica lograr un mejor proceso de becas. Un proceso de acompañamiento a los atletas de alto rendimiento. Tener espacios dignos. Tener instalaciones específicas. Tener buenos entrenadores. Y hay que invertirle a los jóvenes. Hay quien dice que se gasta mucho en eso, pero yo creo que nunca, nunca el invertirle a un joven es un gasto, sino una inversión. Oiga, pero ¿cómo ve usted la actitud de los jóvenes ahora que tuvo la oportunidad de estar con ellos allá? Porque pues una es que van contentos, se sienten motivados y están aprendiendo nuevas experiencias. Pues es que ¿cómo los veo? Los veo jóvenes con mucha necesidad de trascender. Con muchas ganas de hacer algo por ellos y por su comunidad, por su equipo. Los veo demasiado unidos, trabajando en conjunto. Y creo que nosotros lo mínimo que podemos hacer es acompañarlos, es ayudarles a crecer en ese desarrollo. Creo que estas oportunidades, los que somos o fuimos atletas de alto rendimiento, que tuvimos la oportunidad también de trabajar o de participar en equipos deportivos, pues entendemos lo que es el trabajar en equipo, lo que es esforzarse, lo que es la disciplina que esto te implica. Y cuando tienes a alguien, todo un equipo, un staff de acompañamiento, creo que hace más sencillo, más fácil esto. ¿Qué ventaja, qué podemos obtener de esto cuando lo invertimos al deporte con los jóvenes? Pues desarrollas otras, generas otras hormonas entre los jóvenes, otra forma de vida, otra forma de organizarse, otra forma de superarse, pero también desarrollas en ellos mucha sensibilidad y mucha resiliencia. Hay que estar preparados hasta para ganar, porque para perder debemos ser muy conscientes y resilientes. Entonces, pues yo creo que eso es un aprendizaje importante que tenemos que darle a los jóvenes, la oportunidad de saber ganar, de saber competir, de saber perder y aprender de las derrotas. Ahora, este fin de semana tuvimos la derrota del equipo de fútbol americano juvenil, de lobos que perdieron la final en casa. Bueno, es un aprendizaje, pero de ahí no puede quedar. Tenemos que darle la vuelta a la página, seguir creciendo, ahora viene la liga mayor, hay que invertirle a la liga mayor y ya de una vez por todas dejar de estar en el segundo nivel en la liga de fútbol americano. Hay que estar en los primeros lugares, en las primeras posiciones y para eso hay que invertirle al deporte de los jóvenes universitarios. Y va de la mano, ¿no? Lo académico con lo deportivo. Se genera disciplina en los universitarios. Totalmente. El deporte es de mucha disciplina. Y de mucha constancia, de mucha superación. Tú lo sabes, cuando vas corriendo un maratón, pasa por tu cabeza diferentes pensamientos y tienes que ir a atravesar esos pensamientos. Bueno, lo mismo con los jóvenes universitarios. Y hay que ayudarles, hay que aprender con ellos, porque así es la vida. La vida está llena de muchos obstáculos y lo que tenemos que hacer es tener las herramientas y la capacidad de trascender, de pasarlos, de sobrepasar todas las vicisitudes que nos marquen la vida y seguir creciendo y seguir aprendiendo y seguir trabajando en equipo. Porque nuestro fin en la universidad es preparar actores de bien, gente que cambie la sociedad. Y para eso el deporte es una herramienta fundamental. Y todo eso sin dejar de tomar en cuenta el aspecto académico, que debe ser de calidad y debe ser de mucha precisión con los jóvenes. Rector, vemos en la Universidad Autónoma de Coahuila un nuevo rostro, un rostro diferente de estar más vinculado e involucrado con la sociedad, porque obviamente la universidad necesita recursos. Pero nada más es eso. La universidad necesita de sus egresados, de sus empresarios, que le inviertan, que tratar de sacar el barco adelante. Pues es que nuestra razón de ser, no podemos ser una universidad aislada, una universidad cerrada a la sociedad, una universidad que no abre sus puertas, que no colabora, que no participa. Pues eso realmente es lo que no debe ser una universidad. La Autónoma de Coahuila, quienes hemos vivido muchos años dentro de ella, quienes regresamos de la universidad y la queremos, sabemos que la sociedad y la comunidad espera mucho de la universidad. Y la universidad debe estar a la altura en estos cambios de la sociedad. La universidad debe estar participando activamente en cámaras empresariales, en la comunidad, en los diferentes sectores. Debe estar ayudando a transformar nuestra sociedad en diferentes rubros, en diferentes áreas. Entonces, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Sé que las cosas financieramente no son las más óptimas en la universidad, en el día a día, pero también somos muy creativos, somos muy capaces y creo que en equipo lo podemos lograr con la ciudadanía, con los empresarios, con la comunidad, con la federación, con el Estado, con los municipios. Creo que tenemos que hacer un buen trabajo en equipo. Tenemos o vemos un gobernador joven que le invierte al trabajo en equipo. Pues hay que acompañarlo y hay que trabajar en equipo junto con él. Eso yo creo que ese es el resultado del Coahuila Fuerte que tenemos hoy. Oiga, ¿cómo le va? Disculpe, ¿cómo van los resultados actualmente de estas cámaras que implementaron para la detección de rostro, de aquellas personas que se quieren pasar de vivos y andan tratando de vender droga en las instituciones? Pues mira, te puedo decir que nosotros estamos trabajando en equipo con el Estado. Estamos por terminar un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública en donde efectivamente hicimos una capacitación a nuestros cuerpos de seguridad. Por el otro lado, tenemos un trabajo con las cámaras, como tú decías, de reconocimiento, de trabajo. Tenemos ya casetas, casetas de vigilancia que vamos a estar en los diferentes campus. Hicimos un convenio con los municipios para los rondines en las áreas periféricas de los campus, pues estar dando rondines y estar acompañando a nuestras jóvenes universitarias cuando van a tomar el camión o cuando van al transporte. Pues que tendríamos un mejor esquema de protección. Efectivamente hay gente que se queja, que no están de acuerdo. Pues primero hay que respetar también la autonomía de la universidad y a quienes son menores de edad. Eso está dentro del convenio y dentro de los marcos de secrecía de la información. Por otro lado, pues como padres de familia, yo creo que todos queremos que nuestros hijos vayan a estudiar y lleguen a casa con bien. Tenemos un Estado que le invierte la seguridad, ¿por qué no tener una universidad que le invierte lo mismo? A lo mejor la gente que se queja es porque tiene miedo que los vayamos a agarrar con algo y si los agarramos, pues también los vamos a expulsar de la universidad o los vamos a llevar a sus últimas consecuencias. ¿Han expulsado a alguien por ese tema? Sí, claro. Y lo vamos a seguir haciendo con el cuidado y la secrecía de la información, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a los menores de edad, pero con firmeza, porque la Universidad Autónoma de Coahuila es de los coahuilenses, es del Estado, es de la ciudadanía y la ciudadanía nos demanda y nos pide y los padres de familia nos piden que cuidemos a nuestros jóvenes y eso lo vamos a seguir haciendo, quéjese quien se queje. Cuando se trata, por ejemplo, de menores de edad, ¿cuál es la forma en la que proceden? ¿Los expulsan? Bueno, se habla con los papás. No, se tiene que hablar con los tutores, el padre o el tutor, se explica la situación, tenemos un reglamento de ética y conducta que tiene ciertas características, ciertas etapas, agotamos las instancias, tenemos hacia el interior de la universidad, pues nuestros consejos directivos, nuestros consejos universitarios, todas las comisiones respectivas del cuidado de los... Tenemos un tribunal, por ejemplo, todo el cuidado de los derechos humanos, pero bueno, si alguien está afectando las instalaciones o a sus compañeros, pues lógicamente lo menos que podemos hacer es hacer efectivo nuestro reglamento de ética y conducta, que los mismos universitarios lo aprobaron y no podemos dar marcha atrás porque quienes son padres de familia también nos demandan que garanticemos la seguridad de nuestros hijos y quienes tienen hijos también demandan la seguridad de los hijos. Cuando tuvimos una situación hace poquito por ahí en la Escuela de Idiomas, en el Ateneo, fueron más los papás que nos hablaron para agradecernos porque dimos con la persona que era aquellas personas que se quejaron en redes sociales a través de perfiles falsos. Entonces, pues no lo vamos a permitir. Vamos a seguir invirtiéndole a la seguridad e invirtiéndole al desarrollo de los jóvenes. Mano dura, exactamente. Pues firmeza, yo creo que tenemos que ser firmes, la ciudadanía es firme en esto, en su exigencia es firme, el gobernador ha sido muy firme en la protección de nuestro Estado, por eso tenemos un Estado seguro, por eso tenemos un Estado que le invierte y un Estado rico en muchas ventajas para todas las empresas que vienen. Lo primero que se fijan es la seguridad, porque no tener una universidad también que garantice o que supervise o que monitoree los esquemas de seguridad también para nuestros jóvenes. Y repito, no es con la finalidad de atentar contra nadie, sino de cuidar, de respetar nuestras instalaciones, las instalaciones de los coahuilenses, respetar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, tenemos que invertir la erradicación de la violencia en la Universidad Autónoma de Coahuila y pues para eso tenemos que estar trabajando. Hay muchas acciones que tenemos que emprender y creo que tarde o temprano los resultados se van a ver en la construcción de una mejor Universidad Autónoma de Coahuila, más con la cara más de frente a la sociedad, más abierta, más colaborativa, hay que trabajar en equipo y que el día de mañana también tiene la capacidad de estar generando sus propios recursos para poder ir equilibrando las desventajas económicas con las que nos hemos enfrentado. Hay que tenderle la mano a la Federación, hay que tenderle la mano al Estado, hay que tenderle la mano a los municipios y trabajar en equipo con todos ellos. Es el ejemplo de nuestro gobernador. Por cierto, sabemos que ha tenido algunas reuniones con funcionarios federales, allá hay que ir a tocar puerta para bajar recursos extraordinarios. ¿Qué ha resultado de estas reuniones? Muy padre, a mí me gusta mucho porque hemos tenido mucha apertura, porque hemos ido a presentar nuestro programa de trabajo, hemos ido a escuchar y a darnos cuenta cómo nos ven en la Federación. ¿Qué sí hemos hecho bien y cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos? Y con esas áreas de oportunidad, nosotros establecer y plantear y presentarles un plan de acción, un plan de acción que implique actividades y que seamos muy responsables en el uso de los recursos, en la gestión de los mismos, que realmente seamos muy responsables en la operación de lo mismo, que cuidemos de manera muy eficiente la nómina en la Universidad Autónoma de Coahuila, el gasto también, que lo hagamos de manera muy eficiente y que tengamos la capacidad de generar nuestros propios recursos. Creo que la reforma administrativa y financiera de la universidad debe ser una reforma que garantice la captación de recursos para la Universidad Autónoma de Coahuila y también, bueno, trabajar muy de la mano con los diferentes sectores. Ahorita estamos ya próximos a poner en marcha otra vez nuestra fundación Universidad Autónoma de Coahuila, la Fundación WADEC, en donde tiene temas importantes de becas, de generación de recursos. Creemos que a la ciudadanía también le podemos ofrecer el sorteo WADEC, que hay que cumplir con todos los requisitos que nos pide la federación, pero no hay que quedarnos de brazos cruzados. Yo creo que hay gente que le puede invertir a esto y el día de mañana estar haciendo un buen sorteo que le deje recursos a la universidad y que se utilicen con responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay sectores que lo necesitan. Poco hablamos de lo que está sucediendo en la región centro y en la región carbonífera, sobre todo con este tema de altos hornos. Hay que apoyar a los hijos de los trabajadores de AMSA que estudian en la universidad. Se está pasando una situación difícil. Creo que la fundación puede apoyar todo este tipo con becas a los jóvenes. En vez de estarnos quejando con perfiles falsos ahí en redes sociales, yo creo que mejor hay que unirnos a trabajar en equipo por aquellos estudiantes que lo necesitan. Habemos muchos egresados que estaríamos dispuestos a financiar o a becar a uno de esos estudiantes. Yo creo que sería costo de ir a tocar la puerta a los egresados. Te venimos a tocar la puerta también y Sergio Reba lo que ya te va a tocar el dato. Claro que sí. Vamos a trabajar. No, pero hay mucha gente en la ciudadanía. Lo hicimos en una ocasión en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Ok. La doctora Julieta Carvaza nos tocó la puerta y dijo ¿quién quiere financiar la inscripción de un alumno? y nos sumamos muchos y creo que si eso se hace a nivel universidad se pueden obtener muy buenos estudios porque la universidad merece que le regresemos todo lo que nos ha dado. Y la universidad también merece y está obligada a devolverle a la ciudadanía lo que la ciudadanía hace. Por eso el programa de Lobos en Acción que tenemos que es desarrollar líderes sociales que tengan un impacto y que transformen la sociedad en diferentes sectores. Entonces, si aprendemos a trabajar en equipo sociedad, universidad, empresa, Estado, creo que podemos tener una de las mejores universidades de México. Eso es la visión que yo tengo de la Universidad Autónoma de Coahuila y no me va a temblar la mano por buscar lograr ese objetivo. En cuanto a la infraestructura también han mejorado bastante. Fue uno de los compromisos que usted hizo cuando andaba en campaña. Por ejemplo, que hablábamos al inicio de los deportistas, parte de que uno se motive a ponerle los kilos por su escuela, es decir, tengo unas instalaciones bonitas en donde puedo correr, en donde puedo cambiarme, etcétera. Entonces, todo eso lo están haciendo. Y la verdad es que todo ha sido también en una buena relación que hemos hecho con empresarios, con los municipios. Quiero destacar, por ejemplo, el apoyo que nos dio el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, porque vamos a tener el campo de béisbol del Ateneo con Tartán. Hicimos un trabajo con ellos. También, bueno, eso es un proyecto con él. Tenemos otro pedido con otros empresarios para poner la iluminación en la unidad deportiva de acá de Los Lobos y poner el Tartán nuevo. Teníamos muchos años y que no se cambiaba el Tartán. Entonces, ya hay varios proyectos importantes. Por ahí hay otra empresa que quiere apoyarnos para hacer todo el gimnasio de pesas de alto rendimiento y de Los Lobos de fútbol americano. También quiere instalarlo. Entonces, pues es nada más tocar puerta, pero hacer un buen proyecto con ellos. Todo el mundo queremos ver a los lobos campeones, todo el mundo queremos ver a los atletas que ganen medallas y para eso tenemos que tener instalaciones dignas y hay empresarios, hay alcaldes, hay mucha gente de la sociedad civil que quiere invertirle a la Universidad Autónoma de Coahuila para esto y las puertas estarán abiertas también para ellos. ¿La tienda finalmente? Ah, bueno, déjame te platico. En agosto, entrando, ahí viene, les vamos a invitar porque ya tenemos todo un proyecto que lo hicieron los jóvenes, aquí lo que me gusta es que lo hicieron los chavos. Toda la imagen de la Universidad Autónoma de Coahuila renovada, sin descartar la esencia de nuestra universidad, ni a nuestra Lola mascota que la queremos mucho, sino realmente hacer una nueva imagen de la Universidad Autónoma de Coahuila más renovada, más ad hoc a la realidad, a lo que estamos viviendo y por ahí vienen ya temas con nuevos uniformes, con nuevas... De venta al público. Sí, claro. Y ahí viene también la tienda, las tiendas Lobos, de los lobos que vamos a estar ahí pudiendo ofrecer algunos productos de uso para la comunidad. Ya te esperaría yo que estés corriendo el maratón, Sergio, con tu camisa nueva de los lobos, con tu cachucha de los lobos. No me va a dar más orgullo que eso, la verdad. Me gustaría. En mi siguiente maratón. Y pues ahí estaremos trabajando en eso de manera muy dinámica con todo el equipo de la Universidad Autónoma de Coahuila que el equipo acabe de señalar el 95% de los funcionarios son egresados de la Autónoma de Coahuila y eso es realmente regresarle un poco a la ciudadanía y a la universidad lo que es de la universidad. Trabajarle con amor porque es el terreno. Que se pongan la camiseta todos y como les dije menos traje y más jeans es decir estar más en el campo estar más en las escuelas menos escritorio y con la finalidad de estar pues más más en contacto con los estudiantes ser muy perceptivos de qué es lo que están demandando ellos así como también los empresarios así como también los diferentes sectores y poder estar canalizando los esfuerzos de la universidad pues para poder cumplir con esos objetivos. Mucho éxito. Gracias Sergio. Y bienvenido siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias Rector. Son las 9 de la noche con 51 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial regresamos con más información para usted. No se olvide. Gracias.